¡Pero va a caer! ¡Llega la poca! ¡Ven Killing Crew! ¡Consigue la eliminación! Los Bia Sports como Deporte superan en cantidad de aficionados a algunos de los clubes de fútbol más famosos del mundo. Tan solo la final de la World Cup de Fortnite 2019 fue capaz de reunir a 1.3 millones de espectadores en Twitch. Un factor que contribuyó en el interés del público fueron los espectaculares premios para los ganadores, ya que se repartió una bolsa de 30 millones de dólares. Y aunque no todos los ciberatletas pueden acceder a esa clase de recompensa, ser un gamer profesional sí es un trabajo rentable y de tiempo completo. De acuerdo con la liga de eSports Gamelta, en México los salarios pueden ir de los $20,000 a los $30,000 pesos mensuales, bastante más de lo que ganan los egresados de carreras como Medicina, Electrónica, Mercadotecnia o Ciencias de la Comunicación. Así que además de juego, deporte y pasión, también son una profesión envidiable. Pero, ¿en qué momento los deportes electrónicos llegaron a México y se enraizaron en la vida de los gamers? Eso lo descubriremos en este capítulo de Vivir para Jugar. La década de los 90 estuvo llena de acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia del mundo. Desde la destrucción del Muro de Berlín en 1991 hasta la presentación de Dolly, la primera oveja clonada en 1996. También en esta década el uso de internet se esparció entre la población mundial y los celulares de segunda generación llegaron al mercado. Paralelamente en la industria de los juegos y el entretenimiento, Nerf integró por primera vez sus icónicos dardos de hule espuma. El famoso juego de mesa Monopoly fue adquirido por Hasbro y los videojuegos se expandieron con la llegada de nuevas consolas como Super Nintendo, Playstation, Dreamcast y Nintendo 64. Yo creo que esa fue la consola que hizo un par de aguas en mi vida de lo que eran los videojuegos. Ya después de eso vino la computadora, pero yo creo que como que lo que despertó en mí, lo gamer que tengo adentro fue el Nintendo 64. Era tal la oferta de videojuegos y consolas en el mercado, que los eSports no tardaron mucho en llegar a la vida de los gamers en Latinoamérica. La industria tuvo una gran explosión en países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y México. Mismos que en la actualidad son referencia en los deportes electrónicos. Hablando específicamente de tierras aztecas, la consola Nintendo NES conmocionó a millones de niños y jóvenes. Incluso se crearon programas de televisión dirigidos a los gamers y fanáticos de este producto. De la mano de Gus Rodríguez y Pepe Sierra, entre 1995 y el año 2000 se transmitió el programa Nintendomanía, que semana tras semana brindaba información enfocada en los videojuegos para las consolas de esta empresa japonesa. TV Azteca ponía los fierros, que así se le llaman, el foro, el estudio. Nintendo ponía prácticamente toda la parte del estudio, mejor dicho, el staff, el personal, la gente de investigación, los conductores. Y bueno, pues obviamente mi papá le dijo tú tienes que hacerlo y en este caso, bueno, pues se hizo un casting. Por lo mismo la revista, yo jugaba muchos de los videojuegos que estaban ahí llegando, entonces sabía hacerlo. La verdad es que no lo dimensionaba y la verdad el programa fue un suceso en su momento. El interés y la pasión de miles de jóvenes estaba ahí, así que con el impulso de la distribuidora oficial de Nintendo, la TAMEL, se realizaron diversos torneos locales que fueron el primer esbozo de las competencias que vemos en la actualidad. Claro que los premios para los vencedores no eran millonarios como ahora, pero la satisfacción de ganar siempre ha sido más que suficiente. Realmente en esas épocas los torneos eran cosas, yo te diría, muy artesanales, ¿no? Muy de, más bien de amigos. En las primeras épocas de nuestra operación hacíamos torneos en la oficina con Duma, ¿no? Antes de eso, en la escuela, ¿no? En la universidad, en los centros de cómputo organizabas torneos de los primeros juegos que podían conectarse, sobre todo en red local. Rumor al año 1997, la llegada de Internet a nuestro país marcó un parteaguas en la historia de los eSports. Gracias a ello surgieron ligas profesionales que apostaron por esta nueva disciplina, que en ese tiempo aún era vista como un juego más que como un deporte en forma. Estas ligas precursoras fueron GAMELTA y ESLA. Los eSports en México todavía estaban en pañales. No fue hasta la llegada de las innovaciones tecnológicas del nuevo milenio que se dio una transformación completa en la industria del entretenimiento y cambió para siempre la forma de ver a los videojuegos. De eso te platicaremos más en el próximo episodio de Vivir para Jugar.